Bienvenidos a Inacal TV, donde les presentaremos la información que usted necesita sobre la cultura de la calidad. Damos inicio a nuestras informaciones comentándoles que después de casi 50 años, el Perú fue elegido como uno de los 20 miembros del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Normalización ISO, que es el máximo organismo mundial en materia de normalización y desarrollo de estándares internacionales, que facilitan la creación de productos y servicios seguros, viables y de calidad. Nuestro país estará representado por el Inacal a través de la Dirección de Normalización y su titular, Rosario Uría. La designación del Perú se realizó en el marco de la reunión número 42 de la Asamblea General de la ISO, realizada en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica. En la elección participaron otros 163 países.